Alrededor de 25 productores de hongos ostras pertenecientes a diferentes asociaciones de las parroquias Cotundo y Jatunzumaco, anhelaban fortalecer su producción y lograr comercializar a nivel nacional. Por ello, la Prefectura de Napo entregó insumos, materiales y equipos que permitirán el mejoramiento de estos cultivos. El proyecto tiene una inversión de aproximadamente 11 mil dólares. Hoy, aparte de que entregamos materia prima para que sigan produciendo más, les estamos garantizando el espacio de comercialización, que no haya intermediarios y que directamente podamos tener contactos con esta gente que ya está vendiendo su producto en percha. Decía, vamos a estar aquí, vamos a estar en coral, vamos a estar en algunos otros mercados, no solo nacionales, sino internacionales. Con este aporte se mejoran los sistemas productivos de hongos ostras, de las asociaciones ubicadas al límite del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, donde la importancia de producir cuidando el entorno natural es una responsabilidad de los beneficiarios directos. Bueno, para nosotros realmente concretarse un proyecto de estos nos da el ánimo a continuar en el proyecto de la producción de hongos, porque justamente el problema es, después de esta pandemia, nos hemos quedado todo mundo definitivamente sin recursos, y al quedarnos sin recursos también la producción se nos quedó abajo. Entonces, por esta razón, este apoyo realmente nos da un impulso para volvernos a levantar, para volvernos a alcanzar esa producción que esperamos y anhelamos, porque este es el bienestar de nuestras familias. Los materiales recibidos hoy, y más los equipos, nos van a fortalecer en desarrollar nuestra producción y mejorar la calidad, y de esa forma tener nuevos mercados. Al momento de tener toda esta cadena, seguro que vamos a contar con la presencia de más colaboradores, entonces hacemos que la provincia vaya creciendo. El proyecto se enfoca en aumentar los niveles de producción, generar recursos para los productores y sus familias mediante el fomento a una alternativa rentable que contribuya a conservar los recursos naturales de la Amazonía. Les independiza a cada beneficiario, a cada socio, porque como ustedes ven, es un combo para cada uno de ellos, entonces va con un cilindro de gas, va la cocina, entonces de esta forma se independizan y producen más. El producto orgánico puede reemplazar el valor nutricional de la carne y sus formas de preparación son diversas, desde bebidas hasta platos más elaborados como ceviches, apanados, maitos, entre otros. Nosotros hemos ido preparando poco a poco y hemos sacado nuestros platos, de lo que pudo deleitar aquí todo el personal administrativo y nuestra querida prefecta, entonces son pocos los platos que hemos hecho, como hongos al ajillo, una salsa bechamel, hemos preparado también aquí un poquito de hongos apanados, o sea, cositas pequeñas en donde nosotros hemos llegado a ser queridos y hacernos conocer con nuestra preparación. Esta contribución perfecciona técnicas de esterilización de los sustratos orgánicos, la producción y siembra de semillas, además apertura espacios de comercialización directa en cadenas de mercados nacionales, generando así recursos rentables. María Grefa, Noticias al Día. María Grefa, Noticias al Día.